¡Muy buenas friquicillos del Averno! Bienvenidos una semana más a un paseo por las calles japonesas en compañía de Razi y de ruidos improvistos como este coche que viene por detrás de mí. ¿Qué tal? ¿Cómo no iba a empezar el vídeo con un ruido que no debería de existir? Pues sí, estoy una semana más caminando por una de estas calles pueblos perdidos japoneses que tanto nos gustan. Realmente estoy cerca de mi casa, ¿vale? Literalmente estoy en pijama para que veáis cómo de bueno soy con vosotros. Estaba en día de estos lacra de la sociedad que tenemos a veces los humanos en casa y sin afeitar, sin duchar en pijama podrido sin para nada tener pensado salir y he dicho, hostia, si mañana ya es domingo y no he grabado ningún vídeo. Madre mía, o grabo otra vez dentro de casa o salgo. Y no me apetecía, pero mira, me he puesto la chaqueta y estoy andando. O sea, llevo chandal, llevo pijama, es mi pijama literalmente, estoy en pijama, vale, estoy en pijama andando por las calles de Japón. Toma ya, eso no todos lo pueden decir. Y hoy os voy a hablar de un tema que, bueno, está un poco relacionado con el tema que os hablé la última vez que estuve en otro coche. Pero aquí nunca hay coches. ¡Pago en la puta! A ver, coche, ¿dónde vas? Si encima va, ¿dónde voy yo, por supuesto? Un tema que está un poquito relacionado con lo que os hablé la semana anterior o hace dos. El vídeo que os hablé también por la calle con Manami sobre por qué los japoneses son todos delgados. ¿Vale? Recordáis que estuvimos charlando un poco de eso. Pues realmente había otro punto que también quería hablar. Otro tema que es más o menos parecido a este, que es, ya lo habréis visto en el título, ¿Por qué los japoneses son tan sanos de viejos? Es que mal se me da explicarlo. Yo que en mi cerebro tenía un título perfectamente pensado, no. O sea, ¿por qué las personas mayores japoneses son tan sanas, son tan ágiles y se llega también a una edad tan mayor aquí en Japón? ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto de la eterna juventud japonesa? O sea, no solo son delgados, sino que también son muy sanos. Y puedes ver señores de 70, 80 años perfectamente, totalmente ágiles, normal. O sea, tampoco es que estén aquí trotando por el campo. Pero vamos, que para hacer sus 80 años se les ve a veces increíblemente ágiles. Yo todo esto me di cuenta la primera vez. Bueno, ya me había dado cuenta de que eran bastante sanos, pero sobre todo cuando me fui a subir el monte Fuji. Vale, yo hace muchos años subí el monte Fuji, 4.000 metros de altura. A medio camino estaba yo putrefacto ahí, casi sin poder respirar, casi sin poder moverme. Y los ancianos me adelantaban cosa fina. Imaginaros ya ahí en el mundo, yo con mis 24, 25, 26 años que tendría en ese momento ahí, el monte Fuji subiéndolo ahí, casi muriéndome. Y no digáis que es porque no hago ejercicio, porque hace unos cuantos años estaba mucho más delgado que ahora. Y no bebía monsters ni nada de eso. O sea, tenía una salud física normal. Y yo estaba ya más o menos cansado de estar ahí varias horas subiendo la montaña. Y los abuelos de 70 años, digo abuelos como abuelas, eh. Me pasaban flipando. Hostia, creo que esta melodía a veces me hace copyright. Espero que no. Espero que no se esté escuchando mucho. Está sonando la melodía que tenemos aquí para decir. ¿Son las cinco ya? Eh, cuatro y media. Son las cuatro y media, chavales. En fin. Pues sí, los japoneses, los abuelillos me adelantaban a lo bestia. Y yo me quedaba flipando diciendo, pero ¿cómo pueden tener tanta fuerza? ¿Cómo pueden estar tan sanos? Se les ve muchísimo en las montañas. Les encanta subir montañas a estos nipones. Es como cuando se jubilan y a partir de los 65 años empiezan a hacer cosas. Que abuelos de muchos otros países como los nuestros no sería tan normal. Por supuesto, también hay abuelos en España y en Latinoamérica que son ultra ágiles. También he conocido abuelos españoles que se subían montañas y estaban muy sanos. Pero de media de por lo general no es tan común que una persona muy mayor sea tan sana y tan ágil. Hay uno de cada muchos. Aquí en Japón son muchos de cada muchos. Vaya explicación absurda. O sea que la media es bastante alta, ¿vale? De japoneses. Ancianos machos ibéricos. ¿Y por qué? ¿Por qué son tan sanos estos japoneses? Pues he estado pensando unos cuantos pequeños puntos que creo yo a mi parecer que tienen que ver con que los japoneses lleguen a una edad anciana bastante bien. El primero de todos es por supuesto lo que estuvimos hablando hace dos semanas. Su alimentación, ¿vale? Suelen comer bastante sano, por eso están delgados y suelen tener un físico más sano que a lo mejor un abuelo español que lleva 40 años cebándose ahí a carne, aceite y está medio obeso. Pues no, claro, entonces no puede ser igual que un japonés que ha estado comiendo bastante verduras, bastante sano y demás, ¿vale? Ese es un punto. Pero bueno, no es el más interesante que os quiero contar. Yo creo que el punto estrella de la juventud japonesa, de la juventud vejez japonesa, es precisamente algo que mi madre me hizo darme cuenta y me hizo explicar. Porque ella, siempre cuando a veces, mi madre nunca vino a Japón, y siempre me dice, si yo fuese a Japón, a mí no me tires en el suelo porque a mí no me levanta ni Dios, ¿vale? Espera, que vienen dos mujeres ultra ruidosas. ¡Ay, Dios mío! Porque puede... Esto ya va a ser como coña del videoblog, ¿eh? Sabéis que en Japón todos son súper silenciosos y demás, y me encuentro las únicas dos mujeres ultra ruidosas que hablan a gritos de Japón. Cago en la puta, no pueden hablar despacito. Parecen españolas, no me jodas. En fin, pues eso, sabéis que aquí en Japón se vive en el suelo, podemos decir. Aquí se duerme normalmente en futones en el suelo, las mesas son bajitas para comer y demás, por lo general te sientas en el suelo. Aquí, sobre todo la vida tradicional, las casas antiguas con tatamis, se hace vida en el suelo. Estás todo el rato sentado en el suelo, duermes en el suelo y demás. Por eso, pues mi madre siempre decía, a mí si me siento en el suelo, me necesitan cinco personas para levantarme. Y ahí es donde yo me di cuenta la gran diferencia entre los nipones y el resto del mundo. ¿Por qué están tan sanos y tan ágiles? Pues precisamente porque hacen vida en el suelo, porque se pasan la vida levantándose y sentándose y tumbándose del suelo. Mi madre hará, digamos, 30 años que no se sienta en el suelo esa mujer. Entonces, claro, sus articulaciones se han quedado más podridas. Lo siento mamá, pero tus articulaciones están podridas. ¿Por qué? Porque no las usas. Si no te sientas en el suelo jamás, por supuesto. No haces ejercicio, si no haces más movimientos, pues tu cuerpo se engarrota. Y eso es lo que pasa con nosotros y no con los japoneses. Los japoneses desde muy pequeños... Uy, qué curioso, hay una especie de escuela de motos por ahí. En fin, me estoy encontrando a todas las putas familias de Japón. Yo que me intento meter por sitios tranquilos, voy en pijama y no quiero que me vean. Y me he encontrado ya un montón. A ver si me consigo centrar. Raúl, vuelve, vuelve aquí, cago en la puta que estás grabando un vídeo. Pues eso. Que los japoneses, al estar desde toda la vida sentándose y sentándose en el suelo y levantándose, tienen su cuerpo muchísimo más ágil y pueden hacer lo que nosotros no. Lo que mi madre no podría hacer. Lo que mi abuela, pues vamos, ya sí que es impensable. Un señor o señora de 80 años en España, pues no está nada preparada para sentarse en el suelo, tumbarse y no se levanta jamás. En Japón sí. En Japón están muy preparados y muy acostumbrados a eso porque es algo como su ejercicio diario, podemos decir. Y si toda la vida lo están haciendo, pues de igual que lleguen a los 80 años, se pueden sentar y tumbar en el suelo y levantarse perfectamente. Entonces es más común que si una persona más mayor se cae o se tropieza, se puede levantar perfectamente como si nada. No como pasaría en España, que si mi abuela se cae al suelo, pues al hospital directamente. Aquí no. Bueno, aunque este es el punto estrella creo yo, voy a decir un par de puntos más que yo creo que también influyen bastante. Por ejemplo, uno es que los japoneses se mueven muchísimo. Vale, esto también es algo que tenía que ver con lo de por qué están tan delgados, que no hablé. Muchos en los comentarios me lo dijisteis. También están delgados los japoneses porque andan mucho. Es cierto, en Japón se anda bastante. A lo mejor más que estar usando el coche todo el rato, a los japoneses les gusta bastante andar. Y también, punto importantísimo, la bicicleta. Aquí en Japón se usa la bicicleta para todo. O sea, desde pequeños siempre se usa muchísimo el tema de las bicicletas. Para ir a comprar, para ir a la estación, para dar un paseo, para ir con los amigos. Se usa mucho la bicicleta. Y, por supuesto, no solo la gente joven, la gente mayor también usa la bicicleta. Y es totalmente normal ver a personas increíblemente mayores en bicicleta. Y hablo personas, ya digo, de 70, 80 o más. Porque aquí no se sabe nunca la edad. A veces a un abuelo que podría tener 98 años o podría tener 60. No estoy seguro. Pero eso, se ven muchísimo en bicicleta. Y les ves a los abuelos y a las abuelas tan tranquilos en bici. No sé si a lo mejor en este vídeo ha pasado alguno. No me he fijado, pero se ven por aquí. Se ven muy a menudo. Abuelillos en bicicleta. Una vez más, pongo ejemplos de España. A mi madre no le montas en una bicicleta ni de coña. Yo le imagino a mi madre montándose en una bicicleta. Vamos, es que no da ni tres pedales. A mi padre, no sé yo. Mi abuela, impensable. Pero aquí sí. Aquí pueden montar en bicicleta tranquilamente y no es algo tan raro. O sea que eso también les tiene que mantener sanos por huevos. O sea, están yendo en bicicleta todo el rato. Eso es un ejercicio continuo. Me voy dando la vuelta, que me he alejado demasiado y ya no queda mucho de vídeo que grabar. Y no tengo ni idea ni a dónde he llegado. Como siempre me suele pasar. Bueno, y volviendo un poco a lo primero que había dicho. El tema de que les gusta muchísimo el montañismo, por ejemplo. Y se ve bastante montañismo. No hay de escalada, sino de paseo. De ir andando por montañas y demás. Suele ser muy común en personas bastante mayores. Y cuando fui al Monte Fuji. Como cuando... Por esta calle. Me suena que había una máquina con Monster barata por esta zona. Vamos a ver si la encuentro. Se ven... He subido ya varios montes en mi vida. El Monte Takao, que es uno que hago excursiones también de guiado y voy a menudo. Y casi siempre muchas personas mayores. Subía el Monte Tsukuba, que es uno bastante alto y bastante duro. Y estaba lleno de personas mayores. El Fujisan... Ni lo cuento. O sea que... Es cierto que se les ve bastante a menudo en cosas más de ejercicio físico. ¿Vale? O sea que... Ahí está. El truco de la vida eterna. Que muchos queréis saber. ¿Cómo puedo llegar sano a la vejez? Pues... Japoneses tienen el secreto. Comer toda una vida medianamente sano. Sin demasiados excesos. Trabajar mucho. No sé si eso influye. Pero bueno, los japoneses trabajan sin parar. Y bueno, mira. Sin contar los que se suicidan a mitad de camino. Pues... Los que llegan a la vejez. Luego aguantan mucho. Hacer mucho ejercicio. No tiene por qué ser ejercicio de ir al gimnasio todos los días a matarse. No. La vida. Ejercicio en tu vida diaria. En tu vida cotidiana. Algo tan simple como hacer vida en el suelo, como os he comentado. Es lo que hace que los abuelos estén increíblemente más sanos que nosotros. Algo tan simple como dormir en un futón en el suelo. Tener... No tener sillas de normal ni sofases. Sino más sentarse en el suelo. Levantarse. Solo eso a diario. Más. Caminar bastante. No usar el coche para tantas cosas. Y eso hace que podáis vivir muchos más años y mucho más sanos que el resto de los humanos. Espero que este vídeo sirva como ejemplo. La verdad es que yo no soy el mejor ejemplo para haceros un vídeo sobre salud y sobre cómo vivir mucho. Porque no hago especialmente ejercicio. Estoy haciendo un poco últimamente. Me estoy intentando volver a recuperar porque sí que engordo un poco más de lo normal. Ya estaba gordo desde hace tiempo. Pero me he pasado un poquito. Y nunca he sido... Tampoco he sido nunca de estar así en plan obeso y demás. O sea que sí estoy haciendo últimamente un poco de ejercicio. No estoy bebiendo tantas monsters. Ni comiendo tanto. Y nada. A ver si en un tiempo me pongo ahí más poderoso. Y puedo deciros... Ya soy como un japonés. Nada más. Me vuelvo para mi casa a seguir el día de no hacer nada. Y espero que os haya gustado. Y nos vemos la semana que viene en otro vídeo. Bye bye. Otro coche joder. Otro coche joder. A-es. Un saludo.